Esto es Raza Mundial Un saludo para Raza Mundial Ya han pasado varios días de nostalgia Las mentiras, las cuchillas que desgarran hasta el alma No puedo olvidar ese momento donde todo se fingió Hasta tu amor, tu mal amor Tan lleno de excusas vacías Vacías como tu amor También estoy aburrida de perder mi tiempo y corazón Con tu ausencia y el dolor, fantasías de cartón Ya no siento ni amor propio, se me parte el alma Cuando el sentimiento, ay el sentimiento se esfumó Algo me dice que todo va a estar mejor Algo me dice que todo va a estar mejor Yo siento mucho, mucho, mucho Hay intensidad en cada momento Hay intensidad en cada momento Yo no, así vivo el amor Y el día a día El día a día Hay amor en ese corazón Yo siento mucho, 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 mucho Yo siento mucho, mucho, mucho Así que marchate, ay, eres libre de hacer lo que quieras Ay, lo que quieras, libre de hacer lo que quieras Ay, eres libre de hacer lo que quieras Oh, no